¡Gracias! Si lo que digáis... Descubrieron los puntos de acceso del Firewall. El enemigo se acerca. El enemigo ha descifrado el Firewall. La computadora está en riesgo. Protéjanla como sea. El enemigo no abajo ya, güey. El enemigo no abajo ya. 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 Pistola, cámara. Ya entró uno, se me hace. Ya entraron, se me hace. Mi pistola está yendo para la izquierda. Contraba que me decían. Ya valí, verga. Hay tres namos abajo, tengo uno arriba No, están esperando que me levanten ¿Otra vez? Sí wey, abrieron la puerta como si nada Pero no te asomes wey Yo estoy bien por un lado Dejame mojar wey Uno, dos Dos No miran nada Va a entrar el otro, va a entrar el otro A debajo el tío Dentro el otro Están bajos Solo que uno ¿Qué esperas? Acaba con él ¡Otro! ¡Tiene patas izquierdas! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Bien! ¡Buena wey! ¡Qué tanto! ¡Chígate, chígate! ¡Báguelos! 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 ¿Qué pedo? Creo que te bajaban ¡Báguelos! Es que mi pistola está hasta la izquierda ¡No me podía mover wey! Me atoraba en el pinche esquina Solició contra... triple tiro wey mejor ni te respongas Y del mundo le sacaste de ti ¡Báguelos! Enemino asesinado ¡Queda uno! ¡Báguelos! ¡Báguelos! Es que me estaban timagando desde hace rato ¡Esto recién empieza! Está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien.